Ante todo, gracias por el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth, la verdad es que hace como dos semanas o así que no cojo el juego, o sea que espero que no haber perdido un poco el toque. Uy, fíjate los cambios que han hecho, que es que ahora ya no sale la versión por ningún lado, antes salía en la esquinita y ahora ya no sale, en fin, vamos a ver, voy a hacer un run, no voy a hacer un challenge, voy a hacer un run simplemente, voy a coger uno de los personajes que me gustan más, podía coger uno al azar pero me gusta mucho Sansón y lo voy a pillar. Y bueno, pues empezamos a ver qué tal, espero que se nos dé medio bien. Bueno, inmejorable, Holy Mantle, o sea, ya no se, no puedes tener un objeto mejor en un run que este. Holy Mantle lo que hace es que, bueno, como ejemplo un botón, ¿veis? En el primer toque pues no nos da, no nos da daño y podemos por ejemplo, pues aguantar un toque de los enemigos en cada sala, ¿vale? Eso está muy bien. Es un objeto muy querido pues para personajes como The Lost, que por cierto no lo tenemos desbloqueado todavía, un día habrá que desbloquearlo. Vamos a ver qué tal, mmm, Pretty Fly, perfecto. Y bueno, podríamos intentar hacer un poco de, mira, de momento ya tenemos el Pretty Fly y el Holy Mantle haciendo de las suyas. A ver si pudiéramos, mmm, qué lástima. Vale, pues no tenemos bombas, o sea que no podemos ir por ahí. Es una lástima no tener una bombita, por lo menos. Pero bueno, a ver qué nos sale. The Hunt. Bueno, esto es un, es uno de los peores, como siempre digo, ¿no? Me podía haber dejado dar, hostia. Y otra cosa que tiene The Hunt es que los enemigos estos tienen un disparo predictivo acojonante, o sea. Bueno, ya me han dado más de una vez. Pero bueno, Holy Mantle, si me hubiera dado, si me hubiera dejado matar un poquito en las otras salas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estaría haciendo un poquito más de daño, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Con Sansón, ese es uno de los personajes que más me gustan, pero a veces se me olvida cómo jugarlo. Bueno, ya como llevaba dos semanas, la verdad es que se me había olvidado completamente. Con Sansón, lo mejor es intentar perder un poco de vida al principio, para ganar un poquito de daño. Con esto tenemos un poquito más de velocidad de la clima, me parece, si no recuerdo mal. Por ejemplo, esto es un buen sitio para perder un poquito de daño. Esto es... Oh, mira, muy buena. Telepil, vaya. Bueno, no me voy a quejar, no me voy a quejar, porque ya tenemos, fijaos, que tenemos la lágrima roja ya, fijaos. No hemos cogido nada como para que se ponga ya roja, en principio. Simplemente con el daño que nos ha dado de la puerta aquella de la habitación, al principio ya ha hecho. Un poquito más de vida por aquí. Y un corazón que no tendríamos que haber cogido, ¿vale? Y seguimos un poquito, seguimos un poquito. No teníamos que haberlo cogido, ¿por qué? Pues porque... Bueno, pues porque sí, porque por si acaso nos daban, ¿no? Aunque en principio, como tenemos Holy Mantle, el manto sagrado, no creo que nos den. Si nos den, nos dan, pues nos darán una vez, ¿no? Nos darán 40. En fin, esperemos que no nos den. Tenemos una llave, pero no tenemos dinero, o sea que la tienda... A no ser que aquí haya un montón de dinero, que no lo hay. Pues pasamos de la tienda. Vamos a seguir por aquí. Aquí esto igual nos da moscas, puede ser. El azul. Es que no sé qué color bien bien es. Pues no, no. No nos ha dado... A ver qué hay por aquí. Vale, dinero. Dinero suficiente como para poder entrar en la tienda a ver qué hay. Podría, podría. Y además suficiente... Perdón. Como para entrar por aquí, por el lado, para la tienda. Esto también. Las bongobombs estas están muy bien. Que nos salgan dos bombas por pares. Pero, ostras, vamos a seguir un poquito. Encima, gratis también en la tienda. En la sala de... El ítem. O sea, no se puede tener más suerte. Y ahora solo nos queda esta habitación. ¿Qué habitación? Es la del... Pues nos faltaría... No tenemos bombas, o sea que tampoco podemos... Es una lástima. Voy a coger... Tampoco me interesa esto de aquí. Es que no me interesan los corazones... De alma. Hombre, si los tuviéramos... Por ahí. Como el que he cogido. Pues no pasa nada. Pero pagar por ellos no. Porque ahora es algo que voy a perder. Porque... Con Sansón me conviene... Por ejemplo ahora. Me conviene perder un poquito de... Recibir un poquito de daño. Lo que pasa es que... Mmm... Con el Holy Mantle este... También lo que tenemos es que... No tenemos daño... Tan fácilmente. Ahora estoy cayendo. O sea... Aunque quiera morir... Me tienen que dar dos veces para... Para que me puedan dar los enemigos. El... Venga va. Vamos a darle... Para como mínimo tener un par de... De bombas. Está muy bien. Me gusta mucho el... El... Este familiar. No recordaba que... Ostras, Ludovico. Bueno. Pues... Venga. Pues no te digo que no. No es fácil. No es... Ludovico no es... No es... No digo que no me alegre de que no me haya salido. Cuidado. No digamos lo que no es. Pero... Que tampoco es... La hostia en vinagre. Porque... Lo tienes que usar también para protegerte un poco. La suerte que tenemos es que tenemos por el Mantle. Tenemos dos posibilidades de... De... De salirnos por la nuestra, ¿no? Fin. Vale. Tenemos por aquí. ¿Ves? Lo que quiere decir. O sea, tenemos Polimanter. Y... Nos puede dar una vez. Sin problemas. O sea, si hay una... Una... Un arma que... Que va... Que va bien con Holy Mantle es el Ludovico. Ok. La verdad es que... Tenemos un poco complicado. Nos pueden dar. Nos pueden dar veces. Mmm... A ver. Perdón. Esta es la SID. Que no la he dicho. Eh... KX... KX... JV... KK. Mmm... Hay una sala ahí que no hemos revisado. Pero bueno. Eh... Tú. Eh... ¿Qué se le va a hacer? Bueno. La cosa es simplemente esquivar, ¿no? Fijaos que... Que sencillo. Con el Ludovico. Lo pones ahí en medio. Y te pones a esquivar. Y ya está. Y aún así nos han dado, ¿eh? Fijaos. Pero menos mal que tenía Holy Mantle. Y... ¿Esto qué cojones es? Vale. Pues cuatro de dos. Tres. Tres de Feromonas. Y esto es... Look Down. Bueno. Y aquí tenemos... Pues... No te digo que no. Sobre todo porque... Al coger el medio corazón ese de... ¿Cómo se dice? De... Bueno. El corazón blanco este. Pues... Tenemos ahora una vida. Un corazón más. O sea que no es... No es mala idea. A ver. Vamos a... Vamos a aprovechar esto. Que tenemos aquí daño de... Me estás diciendo que con el... No. O sea. Increíble, ¿no? No sabía yo esto. Que... No desaparece el manto. Toma ya. Joder, tío. Si es que... No se puede tener más suerte. Y... Pues... No nos interesa nada más. La bola ahora se ha hecho grande. Antes no se había hecho grande. Vaya. Ahora sí que me han dado. Mira que llevaba tiempo, ¿eh? Sin darme. Pero... Es que... Los... Los cabrones de las bombas... Tío. Es que esto es lo peor que hay. Vale. Tenemos aquí. Y vamos a ver qué tenemos. Telepills y... ¿Esto qué es? Y telepills. Me la quedo para... Para... Pues... Como ya podréis haber adivinado... Voy a intentar... Porque son... Perdón. Son... Son... Y... Nueve minutos lo que llevamos. Voy a intentar a toda costa... Hacer el... 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 Boss Rush. O sea... La... La... La pelea de... De los bosses. Para poder... Salir. Como tengo ahora la pastilla esta que he cogido telepill. Pues en principio no tendré problemas para salir de allí pitando. Pero... Mmm... Bueno. Hay que salir primero. Para salir de allí primero hay que... Poder... Llegar. Vamos. Uff. ¿Por qué minado? Me tinta mucho usarla, eh. Me tinta mucho usarla. Pero si la uso... Me tengo que olvidar de... Del... Bush Rush. ¿No? De la pelea de los... De los bosses. No llego ni de coña. A ver. Vamos a usar esto otra vez. Por aquí. Para aumentar nuestro daño. Venga. Ya vale. Porque si no... A ver si al final vamos a estar aquí. Aquí. Vale. Pues en principio ya más o menos he revisado el mapa. Siguiente. Y este es un buen enemigo. No, principio. Nos han dado una vez solamente. Encima con aumento de vida. Un corazón de aquí. Y no tenemos a la... Bueno. Lástima. Principio. Nos vamos para la siguiente. Y... No voy a usar la... el forgo de minado hostia que comparación fijaos como tenemos la bola de como es cuando cuando tenemos muchos daños vale vamos a usar esto en principio no tenemos ninguna la bola o sea la lagrima la lagrima fijaos que que cambia mucho de estar mierda menos mal que tengo el serio que que es una es una putada el ludovico es media putada por el tema ese que tenemos que estar ahí medio concentrados porque si no lo que mejor mejor puede pasar es que tengamos pues lo que hemos tenido antes una máquina de estas de de donaciones porque si no nos desaparecen los corazones negros y los y los de alma y entonces cargada pasturets o sea nos quedamos sin posibilidad de queremos perder vida pero de corazones rojos además fijaos que ahora tendría ahí habéis visto que hay una caca arcoiris podría utilizarla vale 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 hay que usar aquí también un poquito con sabiduría lo que es el creep de los del mierda joder es que lo que no sabéis es que estoy jugando sin sin voz con lo que no no me no me he enterado de que era ese el enemigo que había ahora pensaba que que era un bug del hornado digo que pasa porque no porque no sale el segundo el segundo malo perfecto y pretty fly también y vamos a seguir otra vez vamos a darle una oportunidad telepilt ah mira no ha salido el segundo o sea pensaba que iban a salir otra vez los enemigos mira ahora ahora si me han dado otra vez otra vez me han dado pero me han dado pero me ha salvado la el el creep del del bebé este que sangra el familiar sangrante en principio si no hubiera estado bien dado eh vendidísimo vamos a ver venga venga fuera 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 esto de aquí igual no es una tienda eh sabía que no hay que no iba a ser una tienda no sé por qué pero tenía no sé la sensación de que no podría haber una tienda ahora bien bien fácilmente o sea me haría un favor bastante bastante grande que hubiera una tienda a ver esto fuera fuera y aquí que tenemos aquí me cachis en la mano eh no 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 me interesa no me interesa este tampoco me interesa infamy bueno no es muy agradable pero ok sobre todo porque tenemos que hacer tenemos que tenerlo todo venga coño bueno podría ser peor podría tener un arma que no anda joder más daño perfecto y aquí tenemos la pala ¿no? otra vez perfecto pues nada tú la siguiente y este ya es el principio es el último nivel puede ser ya sí creo que sí eh pues como último nivel se me ha ido el dos espadas lo digo así cojo otra vez y dejo la bombita para ver si me parece perfecto vamos a ir aquí que hay ahí no puedo espérate voy a intentar a ver si puedo ir por aquí vale da gas voy a aprovecharlo a ver si me da algo bueno este este amigo voy a darle un poquito a este a ver si me da un poquito de comida o algo alguna cosita vale bueno pues ese es el quizás es una de las cosas que menos gracia me hace así que nos vamos a ir sí porque eso te puede hacer un destrozo total o sea que prefiero no cogerlo pasa que con el daño que he recibido ahora soy así que no te voy a decir inmortal pero coño vale vale pues este lo voy a coger para que me dé un poco de dinero aunque realmente ya no lo necesitaría de hecho voy a hacer una cosa que tenía que hacer iba a hacer donaciones y fijaos lo que ha hecho es sinvergüenza en fin pues estamos ya es que no he entrado en la habitación del ítem pero tengo que renunciar ya lo buscaré luego miedo me está dando bastante la madre a ver a ver si al final lo voy a poder entrar en esto y entro aquí uff pues me tienta el me tienta el dado pues voy a cogerlo amigos voy a cogerlo y salgo de aquí quitándolo vale perfecto y ahora que tengo tiempo voy a dedicarme a buscar la habitación mírala está ahí jugador no o sea no nos podía haber salido mejor hostia tío y ahora y aquí me sale esto bueno pues lo voy a cambiar y Gemini bueno no digo que no no digo que no podía haber usado o sea podía haber buscado otro pero la mejor estrategia aquí era quedarse quietecito y dejar que intentar no llamar la atención de los enemigos ya en principio vamos a intentar vamos a ver perfecto y vale el creep ha ayudado un poquito nos queda una sala bueno tenemos la llave maestra o sea que vamos a intentar bueno por probar simplemente bueno menos mal que es tenemos la llave como digo vale pues ya está tú tampoco me voy a tirar aquí siglos vale para para allá para directo para la salida y al principio tenemos tres carguitas de del ítem del dado mierda menos mal que tenemos el manto lo que ha desaparecido es el pacto con el diablo que hubiera querido entrar tenía que haber entrado antes de pero es que iba muy mal de tiempo igual si hubiera entrado no no me hubiera dado tiempo a entrar luego en la en la en la en la lucha con los con los bosses nunca lo sabremos la verdad nunca lo sabremos bueno de momento voy a intentar no dejarme dar y aguantar un poco con los con los con el daño que estamos haciendo ahora yo creo que yo creo que es un buen es un buen ítem el dado de cara a bueno pues de cara ya sabéis a los cofres a los cofres que nos salen en el cofre pues será una buena idea tener el dado por si nos sale una cosa que sea muy mala muy mala venga vale no ha aparecido gapi en en todo el run no ha aparecido el dichoso gatito hubiera estado bien tenerlo pero bueno mira ahora me ha dado el creep del menos mal que en este caso como tenemos el manto no hay problema y aquí estos en principio no se mueven si están lejos no se por qué no no se mueven son más tontos entonces pues el secreto simplemente es con ludovico está clarísimo ¿no? o sea es como muy fácil de matarlo vale pues ya que tenemos aquí el amigo vamos a intentar entrar ¿no? ¿por qué no? hombre este es de los fáciles pero bueno no tampoco es está tirado pero no es de los complicados sobre todo porque solo si les damos solo si le damos ahí o sea cuando sale el pitorrito ahora ahora exacto ahora es el único momento en que le podemos dar montones y aquí pero vamos aquí es un poquito hay que intentar esto es aquí en principio vale la seta es cojonuda y tenemos aquí aquí el amigo vale la regalo de navidad muy bueno también y pues nos vamos ya ¿no? vamos a ver vamos a seguir vale no es tan mal el poder que estamos haciendo ahora el daño el poder que tenemos es bastante interesante vamos a darle una chicha aquí a esto tenemos recuperado una llave en fin no me gusta mucho que no volemos porque para mi es bueno el volar es media vida pero bueno que se lo va a hacer no podemos elegirlo todo ¿no? vale y así me da me da da con queso vale vale aquí es que con ludovico es la 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 gloria ¿no? es imposible que no no venzamos no hacemos ahí estos cacas hay gente que pasa por el medio con una habilidad fuera de la discusión pero no es mi caso porque yo no tengo habilidad así que yo me limito a estar aquí e intentar que no me den que no me den ahí no voy a entrar porque me falta el manto que ahora ya sí que lo tengo y ahora sí que voy a entrar sin problemas vale bueno no está mal tiene pinta que esté por aquí ah pues no no está por aquí joker bueno pues perfecto seguramente le daré lo que sea al joker y si hay algo que no me guste como tenemos el lo podemos rolear no creo que esté por aquí porque por aquí es por donde hemos salido normalmente no te sale por por donde ha salido pero no está de mal está más bien aquí esto es muy fácil con 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 este tipo de sal es muy sencillo ahora me han dado en fin o no no me han dado vamos a ver vale aquí tenemos esto no sé si cojo porque mira me daría un poco igual a ver esto es muy fácil y ahora sí que ya tenemos aquí pues el corazón de la madre o bien vale lo ponemos aquí en medio y nos ponemos a esquivar y nos pegamos hemos quedado sin el de escudo es una putada pero bueno nos han dado voy a usar el joker usar el joker joker si hostia es verdad que aquí no hay hostia es verdad tenía que haberla reservado es igual en fin estamos en la cátedra es lo que importa como que poco me gusta esta sala a ver vamos a ver estos putos fantasmas y como no oigo pues estas malas me pueden haber cogido tranquilamente como no tengo el sonido puesto en fin vamos a ver vamos a probar por aquí esto es envidia ¿no? es este envidia o si greedy ¿no? super greedy si tuviera money equal power sería la hostia ahora en principio pues nada vale vale venga fuera fuera de aquí vamos a ver si es por aquí momento sagrado me lo ha tenido que quitar menos mal que estoy desde aquí un poquito protegido el ludoveico el secreto con este en esta sala es quedarse un poquito aquí porque además tenemos el como hacen los rebotes esos como tenemos el mañana lo diré pues Géminis pues entonces en principio pues estamos ya aquí pues venga ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a ver no hacemos tanta fuerza como parece somos un poquito flojitos y ahora vamos a tener un poco complicado pero como tenemos que ir a por él pasa que podemos estar muy lejos no pasa nada pero podría estar más cerca sí para que le diera Géminis pues sí no te diría aquí no pero yo siempre voy un poquito en plan tactical un poco cobarde pero es que eso es muy malo entonces no me refiero ni de ni de mí mismo en principio vale y ya acceso al cofre y a ver vamos a ver vamos a usar el D6 como si no hubiera un mañana en principio vale pues en principio el espejo no nos serviría de mucho con Ludovico o sea que no lo voy a coger el resfriado como un chi o sea que lo voy a coger porque dará también poison este de aquí va a dar el chorro ese que hay por el suelo que va a hacer que vayan un poquito más lentos creo esto es Tiki y estos los voy a rodear estos sí los voy a rodear menudo pedazo de este de aquí es speed down pero el el daño crece un montón y luego aquí el amigo que además este hace tears up y además splash o sea que en principio la cosa ha ido a más bastante a más pero bueno no dejamos de tener un 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 poder relativo tampoco estamos chetados el momento la la lágrima como veis contra más lejos de mí más gorda eso se es por el efecto del 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 regalo de navidad que nos soltó Krampus así que bueno por eso también yo tiendo a estar lejos de la de la lágrima también un poco una mezcla entre cobardía y y efectividad porque contra más lágrima la lágrima pues mejor porque da más enemigos así que no es tampoco tiene su explicación vale 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 por aquí vamos a seguir y es una lástima que no nos ninguno nos está soltando nada ningún ningún enemigo nos está soldando a ningún cofre y ahora sí que nos andaba yo debería tener el logro de que no nos dan en el cofre que no hacer que ya no nos ha dado vale esto es eh bueno sí sí ya lo teníamos pero fijaos que ahora ya es completamente verde ya no es ahora pasa pasa siempre lo del poison para que hace el saltito es que hace siempre vale se ha puesto lento por ocupar el stick otra vez está bien vale venga este cofre no se acaba nunca no encima me dan que es que soy malo suerte del manto que aquí cuando te dan te quitan uno que podía haber cogido el el ombligo en la sala de los jefes estaba disponible pero he preferido coger pues que he cogido el de 6 porque tampoco crees que le hayamos dado mucho juego que hemos pillado y esto es por placer porque porque podemos porque podemos es que me gustaría poder usar el de 6 pero vamos vámonos vale ponemos aquí en medio no vamos muy deprisa sacando vida la verdad se ha dicho a ver si con ayuda del feminis un poquito feminis lo que nos va a ayudar es para matar las moscas que vayan saliendo pero pues me parece que no nos va a quitar ni el manto sagrado efectivamente ni el manto sagrado y pues una vez más hemos acabado Isaac bueno espero que os haya gustado no ha estado mal el rudovico siempre es una es una buena arma y bueno hasta el próximo vídeo